El día que yo me mueré, me entierren con la banda Pero me mueré por un poquito, es purita propaganda Viví de ser muy alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero morir, vaciándome con la banda Al tranco de un pejabal, razón de la balacera Con diez cajas de cerveza, la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte, y jugar bien hasta la vida A curarme de las oligas, con mi negra consentida Anoche siempre bonita, para empezar la parraga Y amanecer por las calles, vaciándome con la banda Al tranco de un pejabal, razón de la balacera Con diez cajas de cerveza, y la joven que yo quiera Me gusta calar la banda, por toda la región Me gusta tratar a Dios, que de sobre el corazón El muerto a la sepultura, el amigo a la travesura La mujer que va creciendo, puede que de ser criatura Yo con esta me despido, amigos de la parraga Yo solamente despido, me encierro con la banda Yo también impía mi suerte, como la beide Yo también aprecio, que de sobre el corazón